¿Quién está proponiendo la participación de las Fuerzas Armadas en la represión contra la droga, la lucha contra el narcotráfico? Bueno, uno de ellos en algún momento fue Almedo. Sí, el del norte, el de Salta. El inefable diputado. Yo escuché que había una propuesta, yo no sé si sale de Elisa Carrió, de dónde, pero hay como una idea de que las Fuerzas Armadas se ocupen exclusivamente de eso. Claro, la tarea que hoy realiza es gendarmería. Y la policía antinarcótico según qué provincia sea, porque Córdoba la tiene pero hay otras provincias que no. Está bien, pero la de Córdoba actúa frente al menudeo. Al menudeo, al menudeo. Sí, sí, a delitos menores. Claro, esto sería el ejército en la represión de los hechos de narcotráfico. Llegamos, la pelea en las fronteras, no sé si se va a superponer ahí con gendarmería. En un momento fue una idea de Macri y la dijo en la campaña. Ah, entonces viene de ahí. La dijo en la campaña antes de la campaña presidencial. Una peligrosa idea. Una idea que tuvo, la esbozó, no sé si formaba parte del glosario o del paquete de medidas que él quería implementar, pero en algún momento lo dijo. Que el ejército debía participar y ser protagonista en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora lo dejaron en stand-by. Pero yo lo escuché en las últimas horas, no será uno de los anuncios de hoy también. Es probable que de pronto lo vuelva a reflotar en la conferencia que vaya a dar al mediodía. Va, dentro de algunas horas. En un rato. Sí. Hay una discusión profunda esa, ¿eh? Una discusión profunda. Países que hicieron eso fue peor el remedio que la enfermedad. Llámese Colombia y México. Y México, sí. Está la ley desde arriba también. También está en discusión. En discusión, exactamente, en debate. Para aquellos aviones que ocupan el espacio aéreo argentino, que aterricen en distintos sectores del país, aparentemente para traer droga, digamos, ¿no? A ver, bueno, también mezclan lo que dijo Lilita Carrió, ¿no es cierto?, respecto a los militares. Sí, 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 sí. O sea, como que hay una onda, si se quiere, como para tratar de reivindicar la acción militar. Sí, sí. En el caso de Lilita Carrió, digamos que se lo puede discutir más liberamente, porque habló desde el punto de vista jurídico, dijo que hay algún... Eso se puede ver. Sí, se puede revisar. Si no, detenidos, sin causa... Mire, la mayoría de las personas que han recibido condenas en juicios que... Podemos discutir muchas cosas, ¿no? Pero la manera que la Argentina, desde Alfonsín en adelante, ha llevado justamente el avance de las causas para personas que cometieron delitos durante la dictadura, especialmente los militares y paramilitares, etc., es ejemplo en el mundo. Sí, sí, sí. Pero, digo... Y hay pruebas sobradas que los condenan. Y muchos de ellos han tenido tres, cuatro, cinco, seis condenas. Sí, sí, lo que digo es que lo que dice Lilita, bueno, lo tendrá que demostrar, digamos. Bueno, si ella dice que no tienen pruebas, bueno, las tendrá que demostrar. Ahora, digamos, ese es un tema para discutirlo, desde lo jurídico y yo. Ahora, la participación del Ejército, el Ejército nuevamente en las calles, ese es un tema bastante pesado. Es un tema bastante pesado. A ver, la Constitución no lo permite. No, no, pero es que no hay que plantear. Pero bueno, para que eso ocurra hay que reformar la Constitución. Sí, 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 bueno, por eso digo yo, nos vamos a terminar ahí a la colombiana con distintos ejércitos disputándose los territorios. Sí. Que fue lo que pasó en Colombia. En Colombia. Bueno, un tema, vamos a ver una de esas, yo lo leí este fin de semana, pero no recuerdo de dónde vino. Sí, sí, son los rumores de lo que significa el anuncio de tres o cuatro temas importantes en lo económico que iba a hacer el presidente Macri. Se sumarían algunas cuestiones más como estas. Bueno, ese es complicado. El Ejército pidió básicamente revisar los fallos. Revisar los fallos, porque dice que hay algunos que no tienen o que están presos injustamente. Exacto, o no con la cantidad de pruebas suficientes para que estén cumpliendo una condena. En ese mismo sentido podemos decir que la detención de Debido tampoco se ajusta a derecho, porque Debido es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, está procesado. Está procesado. ¿Pero por qué? Es porque está procesado, porque él tiene... Pero hay muchas personas que si el juez... Sí, porque el juez entiende que se puede ir, pero Debido fue a todos los juicios, se presentó, no hubo resistencia a que fuera convocado. Convocado, digamos, cumplió con todos los detalles. Se presume que podría entorpecer, digamos, el derecho a la investigación. O sea, como tantas otras causas. Está bien, pero es raro, digamos, porque hay un montón de otros que no lo están, también pudiendo entorpecer. Hay un montón de tipos que no están presos y podrían entorpecerlo porque tienen dinero, porque tienen llegada, porque tienen poder, digamos. Es complicado. Es complicado el tema de la justicia, ¿no? Claro, digamos, es un poco lo de Mariano Clos. Uno puede discutir las formas, puede entender que es inoportuno, que puede haber intencionalidad política, qué sé yo. El problema es ver si el fondo es verdad. Si es cierto, claro. Si es cierto o no es cierto de lo que se lo acusa a Debido. Pero para saber si es cierto, hay que... tiene que tener un debido proceso. El tema de Debido tiene que ver también con la acumulación de causas, ¿no? Sí, sí, tiene. Tiene 120 causas y 5 procesos. 120 causas tiene. Sí, sí. Y 5 procesos y dicen, lo que aterroriza y lo que por ahí a lo mejor significó un envión para la justicia, el hecho de que manipuló 210 mil millones de dólares. Casi lo mismo que la deuda externa argentina hoy. Sí, sí. Entonces por eso, digamos, puede tener... Vos sabés que donde está Debido, detenido, le han dado un curso... Anoche la nata mostró por dentro de la cárcel. Sí, la cárcel, no, pero la que mostró es de Amarco Paz. Bueno, y Debido está en el hospital de Ezeis. En la cárcel de Ezeis. Mostró también el procedimiento de los diabéticos. Una cárcel para corruptos, para... Pabellones especiales. Sí. Lo de Debido, vos sabés que le han dado un curso a los guardiacárceles, digamos, donde lo... Si es finalmente es sancionado o sentenciado Debido, los guardiacárceles por el tema de la corrupción de los guardiacárceles. Sí. Porque el tipo... No, no, pero no es solamente si es sentenciado ahora. No, no, ahora que está procesado. Ahora también digo que tiene tanto poder económico, no solamente Debido, muchos presos que tienen tanto poder económico, narcos, por ejemplo, no es el caso solamente Debido. No, narcos y empresarios. Y empresarios que tienen tanto poder de fuego a la hora de la billetera o de la chequera, que van cambiando permanentemente la gente que los cuida. Claro. Claro, los carceleros, los guardiacárceles. Para evitar que los cometen para tener... Totalmente, totalmente. Bueno, acá está la información. El Ministro de Defensa, Oscar Aguat, viene trabajando en un ambicioso plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas que promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado analiza la posible reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de las cuales podrían cerrarse. Por otro, evalúa autorizar la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos eventuales ataques terroristas. Esta posibilidad se encuentra hoy vedada por el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional del 2006 de Néstor Kirchner. Tendrían que reformarlo. Exacto. Tendrían que reformarlo. Pero bueno, ahí está. Pero eso es el ataque exterior. No, 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 pero también dice para la lucha contra los narcos. Acciones de inteligencia y trabajo interno, la Constitución lo dice taxativamente que no. Yo creo que ni siquiera alcanzaría una ley del Congreso, sino que haría falta reformar la Constitución.